Bueno, yo soy Ramona Radondo Núñez, a mí me gustaría que, pues, uno podría salir a la calle a gusto, sin problemas, sin pendientes, que, pues, que los niños podrían jugar en la calle sin algún peligro y, pues, ¿qué más? Pues, me gustaría que fuera diferente, pues, la vida.